Hola, bueno, yo soy Eduardo Pelletti, soy profesor de piano de la escuelita, bueno, y vengo a promocionar, a invitar a la gente a participar en este taller de música, que, bueno, mis clases son los 10 miércoles, estoy desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, bueno, y contarles un poco la propuesta de piano, de lo que vamos a hacer. Un poco, Eduardo, tu experiencia dentro de esta disciplina. Mira, yo soy músico, soy pianista, también fui formado en bandas, y bueno, actualmente soy profesor en el Conservatorio de Música, en el profesorado del conservatorio. De ahí se genera el contacto con Miguel para venir a la escuelita, ¿no? Exactamente, Miguel me convoca para formar parte de los profesores de este año, bueno, así que estamos comenzando este año. Bien, ¿y cómo ha arrancado el año aquí en Oettinger? Muy bien, con mucha gente, muy conforme, gente de todas las edades, trabajando mucho. La propuesta es acercarse a la música a partir de una manera más intuitiva, quizá no comenzar tan, de pronto, con partituras y de una manera tan formal, sino trabajar en conjunto con instrumentos de percusión, con el canto, usar el piano como un instrumento de acompañamiento, no solo la clase tradicional que uno tiene de piano, del alumno solitario con el piano. Bueno, sí pongo mucho énfasis e invito a la población, a los que estén interesados, tenemos dos talleres, dos horarios de talleres iniciales para niños de entre 4 y 7 años, donde trabajamos, no solamente el piano, sino también instrumentos de percusión, como el bongó, todo lo que es la pequeña percusión. Bueno, tenemos dos horarios ahí, los miércoles de 11 a 12, y de 5 a 6 de la tarde, donde invitamos a niños pequeños a acercarse a la música y que de chicos puedan vivenciar este lenguaje musical de una manera mucho más natural, para que así sea algo más cómodo, más natural para ellos. Las clases son los días miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para todas las edades, y vuelvo a invitar en los horarios de 11 a 12 y de 5 a 6 el taller inicial, que es quizá lo más novedoso y lo que más le puede interesar a la gente, a los papás, con niños de entre 4, 5, 6 o 7 años, que tienen inquietudes musicales, no solamente con el piano, sino como les vuelvo a decir, con el canto, con la percusión, y hacer un trabajo ahí diferente. ¡Gracias!